Somos de carne y hueso, Carla. Sí, pero... Más bien de hueso, yo. Entonces tú llegas aquí que... Alfeo, a ver, abróchame el vestido. ¿Qué onda con eso? Pues me ayuda, ¿ves? Mi abuelito. No, no. Me doblé de la edad, güey. Yo me das que le tengo que jalar al vestido, pal sí, pero por atrás. Pues así, sin querer queriendo, como que... Ya sé de qué... No, feo. Qué tanga, qué color. No, feo. Me da tristeza. Pero mira, Carla, cómo te ve, Andrés. Chécate. Bueno, pues... ¿Qué sirve que vea? Alfeo, como que... ¿Y qué tal si traigo un efecto de la pastilla? Chicas, cuidado, chavas. Porque un hombre adolorido también se puede vengar. Ustedes son muy... Son muy amantes. Ustedes son muy... Vaya, se les hace muy fácil siempre poner a un hombre en el friendzone. No que se haga fácil, simplemente ponen química y no quieres... ¿Hay química? Como amistad. O sea, lo quieres mucho como compa. Pero no hay química sexual, no me atraes, no quiero acosarme contigo, no te quiero besar. Pero no se lo hace como compa. Es tan brother tuyo que hasta lo que hacen, hasta se desnudan en frente de él. Sí, hasta le dicen, a ver, ven, ven, abróchame aquí, el vacío. Abróchame. A ver, espérate, me voy a cambiar. A veces hasta en calzoncitos, en frente del amigo, porque... ¿Cómo somos amigos? No necesariamente tiene que ser gay. Ah, pues entonces... A veces hasta lo hacen así... Miguel, volteate. Miguel, a ver, volteate. Miguel, volteate. O Miguel. Confío en que tú eres un maravilloso de voltear a verme. Miguel, porque lo ven como hermanito, güey. No confíes en eso, por favor. Pero el pobre Miguel está con la baba. Yo veo con mi abuelo, güey. Está temblando. Que se le cae. Yo veo con mi abuelito. Te encuerdas en frente de mí y te va a ir muy mal. Ay, ¿qué me va a pasar? Ridículo. Güey, somos de carne y hueso, carnal. Sí, güey. Más bien de hueso, güey. Entonces tú llegas aquí, ¿qué? Alfeo, a ver, abróchame el vestido. ¿Qué onda con eso? Pues me ayuda, es mi abuelito, güey. No, no. Me doblé de hueso, güey. No ves que le tengo que jalar al vestido para el cíper, por atrás. Pues así, sin querer queriendo, como que... No, feo. No, feo. Qué tanga, qué color. No, feo. Me da tristeza. Pero mira, Carla, cómo te ve, Andrés. Chécate. Bueno, pues, ¿qué sirve que vea? No, como que pucha. ¿Y qué tal si traigo el efecto de la pastilla? No, pero pues no. ¿A verano? Pues Miguel estaba enamorado de Paty. Ay, la Paty. O está, tal vez, todavía. ¿Quién sabe? Entonces, pues, la Paty al Miguel lo quiere mucho como amigo. Como compas. Como compas, Simón. Entonces el Miguel dice, me la voy a jugar. Porque aquí como que la Paty no agarraba la onda. Se la jugó solo después. Porque la Paty lo mandó al Frenzo. Resulta, muchachos, de que qué creen. ¿Qué? ¿Qué? Miguel, ahora conocido como el suicida. Le dicen el suicida. ¿Sabes por qué, güey? Porque se juega el pe... O sea, porque el vato... El vato se la jugó, güey. Se la jugó y dijo... ¿Solo? Le dijo, Paty. ¿La está jugando? ¿Qué dijo? Te invito a comer pollo. Le dice a la Paty. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué, Paty? ¿Nas a querer? ¿Qué somos tú y yo? Y la Paty de volada. Tragando pollo, como si desesperado. ¿Pues qué, amigo? ¿De qué? Pues amigos, güey. Eh, Miguel. Ay, tú eres como mi hermana, güey. Ah, pero mira. Y a aquel pobre hombre se le rompió el corazón. ¡Ay, pobrecito! ¡Cállate a las harinas! Ándale, porque se le quita el güey al vato. Pero... Paty, ¿cómo...? ¿Te quiero conmigo? Miguel. No, Miguel. Es que no... Ay, no hagas la... No te pongas awkward, güey. No te pongas... Te quiero, güey. ¡Hey, friend! Eres como mi hermano. Eres como mi hermano. Sí, pero esas palabras de eres como mi hermano. Le entraron en el corazón. Se le clavaron al Miguel en el corazón. Eso es bueno, güey. ¿Lo quieres como hermano? No, no. Chal. Pero Miguel no la quiere como hermana. La quiere como otra cosa. Sounds like a personal problem. ¿No sabes qué hizo el Miguel? ¿Qué hizo eso? Dijo así. ¿Qué hizo? Se aguitó. Se paró a medio pollo. Y se puso pedo. No, se paró a medio pollo. ¿Ordenó una botella? Y le dijo... Ahí vengo. Voy al baño. Ajá. Y puro pedo. Se fue a la barra. Y señoras y señores... ¿Qué? Y le dieron las 10 y las 11. Y no llegaban. Las 12 y la 1. Y las 2 y las 3. Y resulta... De que el Miguelito no llegaba. Ya llevaba media hora Miguelito... Le hizo mal el pollo. ¿Qué estaba haciendo? Que se había ido disque supuestamente al baño, muchachos. Estaba llorando la barra. Se hizo daño el pollo. Bye. ¿Qué pedo? Grabó un TikTok la tal Pati. Lo subió en su TikTok. El platito de pollo ahí a medio comer. ¿Quién pagó por la cuenta? Y le puso... ¿Eh? Un chico me invitó a comer... Y hace media hora que no regresa del baño. ¿Qué estás? ¡Ándale! Pues obviamente... Se hizo viral el video. Cuatro millones de reproducciones. ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Un qué? Y explicó... Explicó un poquito la Pati ahí. Y le puso... La gente le estaba comentando... Yo también me hubiera ido... Con la misma moneda... Cuando en la disco... Ellas dicen... Voy al baño y ya no vuelven. Bueno, pues no quiero estar ahí. Ahora sabrás el precio de la amistad. Dice la gente... Es que se fue pero al baño de su casa. Es lo que tú no sabes. Ya después la Pati... Subió otro video en su TikTok... Diciendo esto. Con mi medio pollo sin que nadie se vaya al baño. Aquí con mi medio pollo sin que nadie se vaya al baño. ¿No? O sea... Y ya se grabó ella grabando también su... Su pollito y todo el rollo. Porque definitivamente se hizo viral. Por haber mandado a este chavo... Al friendzone. Resulta que esta morrita... Fuerita de 23 años de edad... Universitaria... ¡Órale! Ella vivía en una zona departamental... Tenía su trabajito... Para poder costear sus estudios. ¿Vivía o vive? Vive. Vive. Bueno, vivía. Se mudó de ahí. Bueno, sí o no. No. Pero anda buscando a la policía. Entonces... Entonces... Ella se levanta una mañana... Y chequea su cuentita de banco... Porque dice... Voy a ver si me alcanza para el café... Que tengo que ir a agarrar... Antes de irme a estudiar. Ok. Y chichín... Chichín, 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 chichín... Cinco chichín, 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 chichín... ¿Por qué qué pasó? ¿De qué? El banco erróneamente... Le había depositado... ¿Cómo no me pasa conmigo? ¡Cinco millones de dólares! ¡Cinco millones de dólares! ¡Cinco millones de dólares! ¡Abre de 20! O sea, en la cuenta tenía un dólar 25... Amaneció con cinco millones 1.26... Sí, para ser exactos... ¡No! ¡Para noche estoy en Brasil! Entonces, se paniqueó... No supo... Decía, ¿qué hago? ¡Oh, my God! ¿Qué hago? Dijo, voy a comprarme mi cafecito... Y a pensar... Pues, ¿qué creen? No hizo nada por los próximos dos años... ¿Qué? ¿Cómo? No hizo nada en dos años... Espérate... Y dijo... Renunció de su trabajo... No, 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 no hizo nada con lo que le habían... Con lo que le había pasado en la cuenta... Dijo, no voy a tocar el dinero... Lo voy a enfriar... Sí, voy a gastar lo normal... Empezó... Pasan dos años... ¡Oh, mucho tiempo! Ya desesperada... El banco no se dio cuenta... ¡Wow! La morra dijo... A ver, voy a calar algo... Y dijo... Hubiera una tienda de... De departamental... Y me compró una bolsa carita de dos mil bolitas... ¡Chin, chin! Pagó con la IT... ¡Chin, chin, 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 chin! Y pasó... Y pasó... Y ella nomás tenía... Supuestamente... Ciento setenta y cinco dólares en su cuenta... Pero... Pero... De su dinero normal... Ok... De su dinero normal... Porque... Seguía ganando y... Depositaban... Claro, claro... Lo normal... O sea, los cinco melones nunca los... Dijo... Los movió nada... ¡Nada! ¡Wow! Y el banco no se daba cuenta... Y pasaron dos años... Y de repente... ¿Y de esos años? A ver, voy a comprar otra... Chin, 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 chin... Ajá... Y que compre ropa... De marca... ¡Oh! ¡Ay! ¡Siete mil dólares! ¡Oh! ¡Aquí, hijo! ¡Hoy al lado! ¡Siete mil! ¡Aquí, hijo! ¡No pasa nada! Dice, me voy a mover a otro departamento de lujo... Chin, 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 chin... Más, chin, 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 chin... Y me voy a comprar un carro de lujo... Ajá... Chin, 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 chin... Pasaron tres años... ¡Tres años! ¡Y la morra! Muy bien... Una casa, ¿no? Mejor... Entre gastos... Ajá... Y transferencias de dinero... Sí... Porque se transfirió... Sí... De su cuenta... De bancaria... Ajá... A su PayPal... O ella empezó a transferir ferias... Hizo tres... Tres movimientos... ¿De cuánto? De 1.5 millones cada uno... ¡Chin, chin, chin, chin! Chin, 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 chin... Y el banco nunca se dio cuenta de nada ahí... ¡Ah! En ese momento fue cuando el banco dijo... ¡Oh, my God! What happened? ¿What's she doing? ¡Hasta que te conocí! ¡Ay! La morra dijo... ¿Qué hice? Bueno... Ya lo hizo... ¡Chara! Güey... El banco empezó a decirle... Señorita, usted está haciendo algo legal... No, dice... No, usted... Esa es mi cuenta... Entonces le mandaban notas y le mandaban... Por favor, retórenle el dinero... ¡Ah, qué miedo, güey! Porque el banco ya no tiene autorización... Ni... De meterse... Ni poder de meterse a esta cuenta... Exacto... Sí... Entonces ella dijo... No, 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 yo no... Bueno, dijo... Voy a agarrar un boleto... Me voy para México... A la Ciudad de México... ¡Órale! Agarrar un... En el aeropuerto que la tuercen... ¡Chin, chin, 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 chin! Güey, es que siempre... La Interpol... Sí... Pero pasar, güey... Después de... De tres años y medio de que hicieron el error... Sí... Ahora... Estuvo en la gastadera de la transferencia... ¡Claro! La morrita va a ir a la corte... Y la van a juzgar... Ahora... Pregunto yo... La culpa... La neta no fue de ella, ¿verdad? Mira... ¡No, güey! Yo creo que hizo las cosas bien... ¿De quién sería? La regó a la hora de la transferencia... Del... Un millón y medio... Muy grandes, muy grandes... Muy grandes... Mira, ha sido en 300, 400 mil... Aquí no son tres señales de cómo robar... Yo le quiero preguntar a la mente... A la mente... Ratera número uno que conozco... ¿Eh? ¡Añoso! El señor Maldonado... ¿Cómo le hubiera hecho? Hoy amanece usted... Con cinco... Con cinco millones ahí en tu cuenta... ¿Te das cuenta que es un error? ¿Qué pasa? Primer día... A ver... ¿Qué hacemos? Primer día... No cuenten conmigo... Primer día... Así de plano... Así de plano... ¿Se fue a feria? Es automáticamente en un 2x3... En menos de 30 segundos... ¿Qué? Ya estén en Suiza... En Suiza... Allá no te cobran taxes... Y luego... Yo ya estoy en Tijuana... Como para las 2 de la tarde... Haciendo una cirugía plástica de la cara... ¿Qué? Que no me reconozcan... Y con un compa... El... 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 El pitín, güey... Él hace ID chuecas... Con tu compa el pitín... Sí, que me ha dado un pasaporte chueco... Ajá... Y... Y la Chayo... ¿Quién es esa señora? Desgraciado... Y estuviera yo ahorita en... Sí, en Suiza... Con las Suizas... En Maniclo... Es más... Hay dos errores ahí en tu... Mañana estuviera con las Suizas... Top, 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 pero... Hay dos errores ahí en tu plan... A ver, échame los... Número... Número 1... Número 1... El cuerpo de perro parado... ¿Cómo le vas a hacer para cambiártelo, güey? O sea, es imposible... Dije, se cia... Por eso, te dijiste la cara... Ah, sí, sí... El cuerpo no, entonces... Por el cuerpo te vas a reconocer... Sí, por el paso tuyo... ¿Cómo lo vamos a esconder, güey? Y el otro problema es... Si te vas a hacer cirugía de la cara... Güey... Ahí se te van a ir los 5 millones... Hasta en drogado vas a quedar, güey... Qué estúpido eres... Con este tipo de amigos... ¿Para qué quieres enemigo? Mira, razones o motivos... ¿Cuáles son las razones o motivos más comunes... Por los cuales... Inmigración... Pues le niega la Green Card... A parejas... O familiares... Que son patrocinados... Por American Series... Estadounidenses... Ok... Está lloviendo acá en Los Ángeles... Pero está muy caliente la situación... ¿Qué me estás haciendo, Carla? Pero hay que hablar... Cinco maneras... Cinco maneras de cómo inmigración niega... O rechaza la residencia... Cuando uno hace el trámite en el consulado... Y hay cinco maneras... Que inmigración... Los consulados lo niegan... Número uno... El formulario lo llenan... Y está incompleto... Ok... Y esto es cuando... Soba... No tienen asesoría... Obviamente de un profesional, Alex... De un notario... Sí, absolutamente... Y... Ahorita una demora en el consulado... Casi estamos hablando de un año de espera... ¡Guay, amá! Si no lo llenan bien... Eso es muy importante... Ya... Errores pequeños... Antes nomás tenía consecuencias... De que delataba el caso una semana... Dos semanas... No, ahorita ya estamos hablando de un año... ¡Guay! Eso es muy importante hacerlo bien desde el principio... Muy bien... Ok... Número dos... Ok... El consulado necesita más pruebas... Y eso tiene que ver... Que un copatrocinador económico era necesario... Pero no lo incluyeron... No incluyeron los taxes de los últimos tres años... Los últimos tres talones de cheque... O quizás el copatrocinador no hizo suficiente... Ok... Y ahora tienen que empezar otra vez el trámite de nuevo... Pregunta abogado... ¿Cuánto tiene que hacer el prop... ¿Cómo dijo? Propatrocinador... Propatrocinador... La bien, güey... Ay, tartamudos... Ok... Pues mira... La cosa... Todo depende... De cuántos familiares tiene ese familiar... Si es soltero... Aproximadamente 24 mil... Pero si tiene tres hijos... Una esposa... Y también tenemos que añadir al inmigrante que está arreglando... Pues podemos quizás hablar de 40, 50... O sea, hay una fórmula... Y todo depende de cuántos patrocinadores... Cuántos dependes tiene ese patrocinador... Órale... Ahí está... Perfecto... Número tres... Número tres... Existen indicaciones que hubo fraude... Cuando uno estaba viviendo aquí en los Estados Unidos... O cuando intentó entrar a los Estados Unidos... Ándale... Papeles chuecos... No es... Papeles los... Y es que a veces abogado... Mucha gente omite... ¿Qué es omite? Se guardan feo... No dicen... No dicen... Es que la palabra es eso... Omitir... ¿Por qué inventaron la no dice? Omiten varios detalles... A la hora de por ejemplo... Verse con ustedes los abogados... ¿No? O se les... Ay... Es que se me olvidó mencionar... Le abogado... Fíjese... Sí... ¿Qué tipo de fraude son los más famosos? Cuando uno aplicó por una visa de turismo... Y dijo que era soltera... Pero en verdad era casada... O viceversa... Ojalá dijo la palabra... Todos los trámites ahorita sean el consulado... O aquí... Siempre van a pedir una copia de cualquier expediente que sometites anteriormente... Muy bien... Otra manera de fraude es... Te agarraron la frontera con una mica falsa... Visa falsa... Eso también es fraude... Muy bien... Perfecto... Ok... Número cuatro... Ajá... La persona... El inmigrante... Vivió indocumentada en los Estados Unidos... Y no llevó el perdón con él... O ella... Al consulado... Ok... Recuerden que cuando uno vive aquí en los Estados Unidos... Más de seis meses indocumentadamente... Empieza a acumular tiempo ilegal... Y necesitan un perdón... Aunque... Y ese perdón tiene que ser hierado... Aunque... Aunque se haya entrado legalmente abogado... Sí... Porque recuerden que cuando uno hace el trámite en los... En los consulados... Ok... Si viviste en los Estados Unidos... Ilegal necesitas el perdón... Perfecto... Muy bien... Entonces... Si se cometieron errores... Falta de pruebas... Si se cometió fraude... O falta el perdón... Son... Las maneras en que... Cuidado... Ahí te pueden negar... O tardarlo... O lo puede hacer tardío... O lo puede hacer tardío... ¿Hay algún otro punto abogado o es tocho morocho? Uno más... A ver... Si ustedes como mamá o papá... Cuando entraron indocumentadamente... Trajeron a un hijo indocumentado... Ahorita los consulados consideran eso como ser polleros... Y van a necesitar otro perdón... ¿Qué? ¿Cómo? Si es la criatura de uno... ¡Guau! No... Pero piensan que eres ahí un pollero... Un coyote... Sí... Es un perdón... El perdón es fácil de obtener... Pero... Ajá... Lo es necesario... Y ese perdón sí tiene que ser afuera... No acá en Estados Unidos... ¿Saben cómo se pide... Perdón... Ese perdón del coyote? ¿De rodilla? Haciéndole... Ay... Ay... Mía... ¿Y del pollero cómo se pide perdón? Chiste... Si iba ahí nomás... Es para cotorrearla... Pues... Tranquilo... Imagínate tener... Cerca... De 2 millones de dólares... Pero... No poder accesar a ellos... ¡Guau! ¿Cómo? ¿Por qué, güey? ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? Esto es lo que le está pasando A un vato que compartió su historia En redes sociales Y comienza el video diciendo ¿Quién creen que tiene 1.5 Millones de libras esterlinas? Son 2 millones de dólares No, pero son Perdón, me equivoqué, no es 1.5 Es 1.8 Millones de libras esterlinas Para la gente que no sabe cuánto cuesta una libra esterlina Es aproximadamente 1.5 Es más cara Es una moneda más cara No, los tiene en Bitcoin Los tiene en Bitcoin En la cartera de Bitcoin Los puede convertir en En dinero, líquido, en libras Entonces, ¿qué está pasando? Inmediatamente O sea, no puede El vato Accesar Mira, lo que sucede es Se le perdió el correo Se le perdió su correo No, bueno, el correo electrónico Él lo tiene Su cuenta de correo electrónico Pero lo que sucede Alguien Intentó Accesar Ese correo electrónico Entonces, lo que hacen Estas cuentas de Hotmail De Yahoo De cuentas de correo electrónico Que notan Actividad Rara Rara, curiosa Bloquean la cuenta Muy bien Pero no hay problema El de problema está De que cuando te la bloquean Hay varias maneras De desbloquearla Número uno Contestando preguntas de seguridad Simón No sé si les ha tocado A ustedes Locaciones Tu correo favorito Tu mascota Tu primer carro Bueno, pero el detalle está De que una de las preguntas Que él hizo Serap Hace más de 10 años Se le olvidó En esta cuenta Ya no se acuerda No Porque la pregunta es ¿Quién es tu mejor amigo? En el año 2005 Y él así de Güey, pues ya no me acuerdo Güey ¿Qué le puse? No, no Ya no se acuerda ¿Qué le puso? Lo ha intentado Pero ha bloqueado Más la cuenta Ok Tú dirás Pero Hay más maneras De desbloquearla Ok, sí, muy bien La cuenta tiene Su foto de perfil Y todo el rollo Otra manera es Que te manden Un mensaje de texto A tu teléfono Es, es, es Pues resulta que Ese teléfono Lo canceló Desde el año 2010 Güey ¡Qué baboso! ¡Qué guay, güey! ¡Wow! Entonces está Ahora sí que Medio atoradón Ahí en el En el rollo De cómo acceso Este correo No le van a dar nada Para yo poder accesar Mi cuenta de Bitcoin Para yo poder accesar Mis millones de dólares O de libras esterlinas Y todo el rollo Entonces no Vaya, está Está ahorita Mientras tanto Yo creo que al rato Se puede contactar Tal vez con Hotmail Y a sus headquarters Y a sus oficinas Algo De alguna manera Lo tiene que resolver Hay muchas compañías Que venden Bitcoin Y no tienen establecido Un local físico Güey, nomás es por computadora ¿A dónde vas a ir? Aquí con el correo Ahora Si ese Bitcoin Está bajando Se va a ir A la fregada Ah, también Porque no lo puede mover No puede moverlo Es que la neta Si tú tienes algo Pero está la queada No lo puede mover Entonces Güey Es difícil Al feo le pasó lo mismo Cuando abrió una cuenta Y también Puso así su Su foto de perfil Y todo el rollo Ya no podía accesar Esa cuenta Ese portafolio ¿Por qué? ¿Se le olvidó la clave o qué? No, la detectó El antivirus La foto Ah Sí, me dijeron Cuidado Dijeron Cuidado 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 ¿Se le olvidó la clave o qué? 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 Gracias por ver el video